Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros, acompañando al Primer Ministro Netanyahu. Y nos pareció en el marco de esa visita, que era interesante y positivo poder hacer una reunión con la delegación de empresas que los acompañan para poder conversar sobre el clima de negocios y algunas iniciativas que la Argentina está llevando adelante y también entrar en algunos sectores específicos. También están aquí con nosotros, además de miembros de la Cancillería, miembros de otros ministerios, del Ministerio de Modernización. Están aquí con nosotros, están también con nosotros del Ministerio del Interior, nos están acompañando también. Y tenemos también aquí representantes de la Agencia Argentina de Inversiones, y por lo tanto tenemos una agenda preparada para esta mañana. Que nosotros vemos que el desarrollo de la Argentina, el desarrollo sostenido de la Argentina, se da básicamente con tres grandes pilares. Uno es la inserción internacional, que la llamamos inserción inteligente. En ese sentido, Argentina está avanzando con varias negociaciones comerciales, incluyendo la Unión Europea, EFTA, y varias otras negociaciones con las que estamos avanzando, como Canadá, India, etcétera, desde el Mercosur y en algunos casos bilaterales. Argentina en su agenda planteó y va a ser la sede de la reunión de la OMC aquí en diciembre. Va a ser la presidencia del G20 durante el año que viene y está trabajando para poder acercarse más a la OSD a través de un proceso de accesión que esperemos poder comenzar. El segundo punto es ser un país abierto con reglas claras. Eso lo planteó muy claramente nuestro Presidente. Ustedes seguramente conocen todas las medidas que ya se han tomado. Hoy tenemos libre flujo de capitales. Hemos vuelto a los mercados de capitales por más de 50.000 millones de dólares. Nuestras reservas pasaron de estar por debajo de los 20.000 millones de dólares a superar los 50.000 millones de dólares. Se eliminaron barreras comerciales, se llevó adelante una amnistía fiscal que superó los 100.000 millones de dólares, lo que también muestra una confianza al país. Tenemos un banco central independiente, nuevamente un instituto de estadísticas independientes y metas de inflación y déficit. Este es un desafío el déficit fiscal que tenemos y estamos llevando adelante medidas para su reducción, fundamentalmente basados en una serie de subsidios que Argentina trae muy fuertes y que lo estamos haciendo en forma gradual. Finalmente, la seguridad jurídica para inversores. Eso lo vemos con una justicia independiente y con leyes como las que hemos tenido y ha sancionado nuestro Congreso a pesar de tener minorías, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como ha sido la ley de participación público-privada, la ley de pymes, emprendedores, lo que estamos llevando adelante con energías renovables, etc. Y finalmente, un foco en la competitividad. Una cosa que ha estado, un tema que ha estado fuera de nuestra agenda de la Argentina durante mucho tiempo, es la competitividad, y sabemos que la competitividad se construye con varios pilares, costo de capital, infraestructura, costo o eficiencia y productividad de nuestros recursos humanos, etc. Esos son algunas de las grandes direcciones que estamos tomando. En cuanto a nuestra relación con Israel, tenemos un comercio bilateral relativamente bajo, alrededor de 300 millones de dólares anuales, es nuestro comercio bilateral. Y la verdad que esto lo hablábamos cuando nos juntamos en la reunión de Alianza del Pacífico en Cali con la viceministra Jotobili, no sé si se pronuncia bien así. Ahí estuvimos con ella y decíamos, Mercosur tiene pocos acuerdos de libre comercio, uno es con Israel, otro con Egipto, y estamos trabajando en varios otros, pero claramente estamos por debajo del potencial, nos unen muchos factores, como han mencionado aquí, y sobre todo en algunos sectores donde a través de asociaciones vemos que seguramente van a haber oportunidades. Argentina se ha convertido también en un referente en todo lo que es exportación de servicios de valor agregado, software y todo lo que tiene que ver con tecnología, y sabemos que Israel ahí es líder y vemos que hay una gran oportunidad en ese sector. Pero hay muchos otros, como los que seguramente discutieron a la mañana, y en el sentido de que también hemos tenido reuniones o encuentros, hemos tenido viajes de nuestro Ministerio de Producción durante diciembre del 2016, hemos tenido también viajes de la Secretaría de Emprendedores en febrero del 2017, también de el doctor Levi Zayati, que estuvo también hace unos meses, y está también prevista una futura visita de nuestra Vicepresidente a Israel en algún momento del año que viene, por lo menos lo tenemos así nosotros en nuestra agenda. Así que, tanto en comercio como en inversión, vemos que hay una gran oportunidad, vemos que hay una alineación también en el momento en que estamos viviendo para poder realmente explorar estas oportunidades. Así que, yo diría que con estas palabras de inicio, pasaríamos directamente a la agenda de los temas que tenemos hoy, y tenemos previsto un espacio al final de esta agenda para preguntas, y poder tener un intercambio con las compañías que acompañan la delegación. De nuestro lado, la apertura total de nuestro gobierno para relacionarnos con las compañías, con el gobierno de Israel, y es una prioridad de nuestro Presidente poder aprovechar todas las oportunidades que hoy se presentan para Argentina y que el mundo presente, y claramente esta vemos que es una que puede ser mucho más importante que lo que es hoy.